Bueno, queremos contarles una buena noticia para los bolivianos, porque Bolivia tiene un nuevo récord Guinness. Así es, sabemos que en nuestro país hay biodiversidad en fauna y flora y en esta oportunidad le presentaremos a la victoria boliviana más grande del mundo. Felicidades por conseguir no uno, sino dos títulos de Guinness World Records. Ha sido un increíble reconocimiento que nos ha dado Guinness World Records. De la hoja más grande del mundo, es mucha cosa. ¿Cuál es su registro científico y en qué lugar se encuentra? Aquí te lo contamos todo. Estamos listos para irnos a un pequeño paraíso tropical. Queda ubicado a 30 minutos de la ciudad de Santa Cruz, camino a Porongo, donde allí nos vamos a encontrar con la victoria amazónica. Nuestra hoja que ha medido 3.20 metros de diámetro y los títulos que le han dado son de la hoja de nenúfar más grande del mundo y la hoja no dividida más grande del mundo. Así que es una verdadera victoria boliviana. ¿Y ese fue el nombre que recibió Victoria Boliviana? Tal cual. Gracias a estudios que se hicieron el año pasado por el científico Carlos Magdalena, se definió que la hoja que tenemos en la rinconada es una especie diferente a las ya conocidas. ¡Ya las tres! ¿Cómo llegaron las hojas a esta laguna? Fue que yo realicé, yo trabajé en esta laguna justamente para criarla. Entonces a un trabajador mío que él las había visto en el camino entre San Ignacio de Mojos y Trinidad. Ahí lo mandé y él trajo 26 plantitas y de esas 26 fue que sobrevivió una sola, una. Pero con esa sola planta se han ido reproduciendo año tras año, desde octubre hasta mayo es el ciclo de vida acá. Y siempre quedan las semillas para el siguiente año y siempre nos sorprenden y nos maravillan cuando están del tamaño que están ahora, que son los meses de diciembre y enero. ¿Y en qué año resultó ser la hoja más grande del mundo? Fue el año 2012. Fue un año con más calor y más lluvia de lo que es normal para empezar. Fue un año donde yo además hice como un experimento. Antes dejaba que las hojas y las plantas se queden en el lugar donde había nacido. Pero me di cuenta de que la Victoria necesitaba cada una a su espacio. Entonces las plantas las puse en maceta y las fui trasladando y a cada una les di un lugar especial. Fue esculpida de la hoja original por Juan Bustillo. Y por supuesto, está aquí en la rinconada, en el museo. Y esto ha sido de que tengamos estos dos premios. La Victoria Boliviana va desde octubre aproximadamente hasta mayo. Pero no siempre tiene hojas grandes. Las hojas más grandes se condensan entre diciembre y enero. Y da una paz de solo ver a la Victoria Boliviana. Y quiero contarles un dato muy interesante. Porque tiene un soporte bastante fuerte. Que puede soportar hasta 30 kilos. Y hay 12. Son 12 nomás todos los que hay de victorias. Porque cada una tiene su espacio. Qué orgullo para los bolivianos. Ahí está después de tantos años y el trabajo que le puso en este ecoparque de la rinconada. Esta Victoria Boliviana, un enufar el más grande del mundo. 3 metros con 20 centímetros. Bueno, y lo que usted está viendo ahí atrás en pantalla son las semillas que ha dejado el enufar más grande que ahora ya está. ¿Qué te digo? Claro, que estas son como parte del atractivo turístico de este ecoparque. Sin embargo, la que está como récord Guinness está precisamente ya como... Y hay un muestrario. Hay un muestrario, como un museo. Más o menos contando la historia, de dónde provino. Y un poco acerca del proceso de trabajo para que tenga esa dimensión. Que mide más de 3 metros. 3 metros. Y es de Bolivia. Es de Bolivia. Y por eso estamos en el récord Guinness.